Pepe, no te has dado cuenta todavía que te... Chicas, chicos, veanme peinado noventero. ¿Qué te recuerda a los noventas? Ponlo, coméntalo por favor. A mí, mi tamagotchi, las jeans, fake, bolsitas de cuadritos, un maquillaje algo extraño y peinados peor de extraños. Pero qué bonitos tiempos. Quédate a ver este video completo, es en colaboración con otras amigas, colegas, youtubers. Y fíjense que está súper interesante porque es desde los años de 1910 hasta el 2017, el look que caracterizaba los 10, los 20, 30. Así, a mí me tocó los noventas, como se pueden dar cuenta. Y les voy a enseñar cómo era el maquillaje, algunos truquitos y cómo logré este peinado que seguramente estoy creyendo que lo vas a hacer inmediatamente para salirte a pasear. ¡Ah, no te creas! Pero sí, veanlo, la verdad, no pierdes nada con saber cómo nos peinábamos antes. Y qué vais a ver de todas mis amigas, de verdad, está súper divertido. Y pues bueno, comencemos. Bueno, yo voy a comenzar con mis labios porque me siento un poquito extraña. Y este tipo de colores estaban muy de moda en los noventas. Bueno, los labiales venían en barras, el típico tradicional labial. Y literal, las cejas... ¡Ah! ¡Ah! Delgaditas. Chicas, hay que cerrar nuestras cejas delgaditas. Pero me apoyé con un crañón para ceja en color claro. Obviamente son para ello, para dar luz y marcar. Es color piel, así que haces unos truquitos que de lejos se ven muchísimo mejor. Aplicas color donde quieres. Los golpecitos lo vamos difuminando un poco. Yo después apliqué mi polvo del color de mi piel. Ahora sí voy a poner mi pomadita. La pomada, que obviamente no se usaba pomadas en aquel tiempo, en los noventa. Pero yo necesito crear esa ceja. ¡Cejas noventeras! Sí, sí, sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tus ojos es lo más sencillo que te puedes imaginar. La verdad, usábamos estos colores blanquecinos. ¡Ah! ¡Qué horror! Vamos a tomar un poquito. Y lo vamos a poner, ahora sí, que en todo el ojo. Aquí no hay juego de sombras y luces. Esto lo hacíamos, pero es que sí, en todo el ojo. Delineador de ojos. El delineador de ojos es muy sencillo porque no hay colita, no hay figurita, no hay nada. Como que en los años noventas dijimos, vamos a tirar flojera, sí. Hoy no le vamos a poner tanto a nuestro maquillaje. Así que solamente tomas un lápiz, porque utilizaban lápiz en crayón, crayón, en cremita. Y hacían una rayita. También ponemos por debajo de nuestro ojo. Yo creo que a lo que más producción, donde más estaba enfocada nuestra producción, era nuestro cabello, nuestro peinado. Nuestro peinado va a estar increíble, guafleado y todo. Así que quédate a ver el video completo. Y me pongo mis jeans, me pongo mis jeans. Vamos a peinarnos. Esta es la parte más divertida. ¿Ya están listas? Esto es todo lo que he dividido. Aquí lo separé. Entonces creo que nuestra parte más importante es que tenemos que separar nuestras cuernitas. Acuérdense, acuérdense que tenemos aquí unos cuernitos. ¿Cómo les decías tú? Dime, por favor. Comenta. Ay, este cuernónónón. Creo que no va. Esta es nuestra arma seductora. Así que lo separamos muy bien. Ahora vamos a trabajar en triángulos. Nos vamos a ayudar con el gel. Súper importante, ¿se acuerdan? Vamos a poner un poquito de gel. Torcemos, torcemos, torcemos. Este torcidito era el hit. No se le pueden brincar por nada al mundo, por favor. Y vamos a afianzarlo muy bien con una liga. Ahí va quedando en triángulos. Pueden darse cuenta. Y así vamos a hacer el que sigue. Vamos a hacer ese torcidito desde la raíz. Bueno, ahora sí ya que tenemos nuestros torciditos, vamos a dividirlos y vamos a hacernos unas cebollas, pero muy raras. Las usamos muy raras. Miren, yo voy a agarrar aquí tres y voy a ponerlos una liga. Voy a hacer un chongo de estos tres. Bien apretado. Y ahora de estos voy a hacer otro. Aquí vamos a necesitar pasadores. Y lo que vamos a hacer es un pedazo de nuestro cabello. Y lo demás lo vamos a enrollar muy bien. Hacer un torcidito. Aquí este puede irse ayudando con algo de gel. Si tu cabello está muy cortito. Y vamos a ir a empezar a enrollar y enrollar y hacer nuestra cebollita. Nuestra cebollita de los años 90. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Esto va a ser la parte divertida. Vamos a guaflar un poquito nuestro cabello. No es todo, eran como nada más mechoncitos. Ok, ya casi vamos a terminar. Tengo un glitter en color azul. Y faltan unos pedazos lisos, ¿se acuerdan? Que son guafleados y lisos. Así que yo voy a tomar estas partecitas. No trae nada en mi cabello. Voy a poner un poquito de gel. Solamente un poquito. Y le voy a pasar mi plancha. Para que queden como paludas. Y luego le voy a poner un poquito más de gel. Y con mi dedito voy a tomar el glitter azul. Y voy a empezar a pegar. Lo que nos hacíamos, qué barro. Me encantaría que me pusieras qué cosas hacías tú. ¿Cuáles son tus recuerdos de los años 90? Nada más se trataba de pasar unos para acá. Se ve ahora esto muy parado. Se ve ahora esto muy, 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 muy parado. Un poquito. Y también tengo muchos años de no peinarme así. Ay, cómo me ha divertido, chicas, chicos. Me encantó. Por favor, ven a ver el de mis amigas. Está increíble. Sigue los años 2000 con Montserrat. Mont. Voy a dejar aquí todos los datos de ella y de todas mis otras amigas con las que estuve haciendo la colaboración. La verdad estuvo increíble. Y esta es mi recreación de mis peinados de aquellos tiempos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden suscribirse a mi canal y darle a todas mis amigas. Los quiero. Adiós.